En estas aventuras de XDSG37 aprenderemos un poquito de historia con choque de conchas. Quiero seriedad el día de hoy porque... Este es un mapa serio. Ojalá choquemos nuestras conchas. What? Ah, mira tú, elige tu equipo. Ok, seriedad, chicos, seriedad. Aguanten sus ganas de hacer bromas, ratitas, por favor. Este parece un peru invertido, así que voy con ellos, chicos. Color de cabello. Bueno, negro azteca. Mira, el mismísimo negro estetic, mi color de piel. Mira, qué bonito mi skin. 64, mi nuevo favorito. Hola, compañero, ¿cómo estás? Listo. Para iniciar un nuevo mundo y salvar a todos. Mira, man, cómo me celebran. Está bien bonito el personaje, la verdad. Pero pues, aturio de que yo voy todo feliz a la guerra, ¿no? Y pues luego, ¿cómo se jugará mi cerebro, man? Porque está todo... Mira, está todo feliz. Luego veremos cómo su cara poco a poco se va... Se va corrompiendo, man. Pobre tipo. Ahí. ¡Lárgate! No me beses. Estamos aquí para eso, cádete. A la verga, man, ya empezó. ¿Cómo agarro armas? A ver. Ok, ya estoy luchando. Yo no estoy haciendo nada. Debería empezar a hacer algo, ¿verdad? Ah, ya tengo armas. No había visto. A ver, a ver, a ver. Es hora de la guerra, chicos. Hacenme suerte. ¿Y con quién? Contra vacas, man. Mi familia. Ah, sí está muriendo la gente. ¿What? No había los enemigos. ¡Ah! ¡No, man! ¡Qué le hicieron! ¡Teme! ¿Qué le hicieron a mi compañero, man? ¡Ah, ya los veo! Pero sigue feliz. Acaba de encontrar una persona. Ya estaba feliz, mames. ¡Qué trauma! ¡Chicos, recuérdenme! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, soldado! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Uf, uf! ¿Cómo me agachó? Tiró la bomba. Y eso... ¡Sosy! ¡No! ¡Nos explotaron! ¡Cuidado! ¡Ah, mira! Estamos dominando. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mames! ¡Soy malísimo para la guerra! ¡No debí estar acá! ¡No debí estar acá! Debe ser la casa a mi mamá. Es como los jueguitos. No lo era. A ver, voy a intentar mezclarme. Voy a intentar meterme de su base, ¿no? A ver si hago... Si hago algo. Mira, mira, man. Mira, man. ¿Qué hace ese tipo, man? Está de cabeza. Amigo, estás bien. ¡Dominamos! ¡Dominamos! ¡Ya te ayudo! ¡Soy malísimo, man! ¡Le di a la pared! ¡Era bromita! ¡No! Me mató. Literalmente avergonzado en este momento. ¡A la verga! Man, uno pengé. Me metieron ahí. ¡Uy! ¡Ya acabó! No, mira. Ahora estoy serio. Ahora es como que... Esto ya es cosa seria. No era como lo pintaban. ¡No me apunté, chicos! ¡No me apunté! ¡Esto es serio! ¿Será que nomás puedo ir al otro? ¡Al otro! ¡A la verga! ¡Quién cayó, man! ¡Chicos, ataquen! ¡Ataquen! ¡Se metió uno! ¡Se metió uno! ¡No mames! ¡No tengo balas! ¡Ay, ay, ay! ¡I need more bullets! ¡I need more bullets! ¡Chicos, os reidean! ¡Retirada! ¡Retirada a la base! ¡Retirada a la base! ¡Tranquilos! ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Con click! ¡No se confusiona, chicos! ¡Alguien hágalo! ¡A la man este! Ay, me parece que se quemó. No, ya es así. ¡Man! ¿Cuántos cuerpos hay acá? ¡Sidiamente nos están papeando! Oigan, alguien ya está viendo este tipo, por favor. ¡No hay cuchillo! ¡Es un hacker! ¡Hacker! ¿Qué? ¿Y ahora por qué no puedo jugar? Ya no hay... No, ya... No me dejes perder todas mis vidas, man. ¡Tú puedes, Francesca! ¿Por qué Francesca es un viejo, man? ¡What the fuck! ¿Qué más está? ¿Está a Novinvir? ¡No! Se va a hacer a Novinvir. Ya perdimos. Bueno, chicos. He vuelto a la vida. Hemos decepcionado un día más. La verdad, no me sorprenden. Pero ahora será la remontada. ¡Coco, cooco, cooco, cooco! Bueno, chicos. ¿Cómo van las cosas por ahí afuera? Yo supongo que lo han hecho muy bien, ¿verdad? Yo confío en ustedes. ¡No! ¡Ala, man! ¡Un tipo me boló los sesos! ¿Creen que sea yo el que gaste las vidas? ¡Nah! Yo creo que sea la otra persona. Bueno, aquí en Bolivia. La André en la segunda. ¡Hola! Pues es lo mismo, ¿no? Tipo, Bolivia está como por ahí. ¿Es aquí en contra de quién es? ¿Qué pasó? ¡Ala, man! Me dispararon en todos lados. Y ni siquiera inició todavía la batalla. ¡Mira el momento de prepararse! A ver, chicos. ¡Ay! Mira mi cara de traumado. Un día más en Bobox. ¡Ha iniciado la batalla! Y ya tenemos como cinco vidas que era antes de que inicie. ¡No! ¿Por qué siempre se la voy a...? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Retirada! 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 ¡Son muy buenos! ¡Son demasiado buenos! Salimos cuatro y mataron a tres enfrente mío. ¡Shift! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ese sí! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Animer bullets! ¡No! No me has quedado sin vidas. ¿Cómo tan rápido, man? Teníamos 6240. ¡No, mames! ¡No! ¿Qué pasó? Mira, estoy todo. ¡Ah, ahora ya estoy! ¡Pero cómo tiembla ese tipo! ¿Viste? Bara, resista. Hay que comer. ¿Dónde estaba la comida? ¿Eso es agua, verdad? Ah, no. No uso de vaca. Ma, ya ni ganas. Tengo de comer. Mira su carita. Tranquilo. ¿Qué pasó, man? ¡Pero no, mames! ¡Eh, chapibola! ¡Chapibola! ¡Está en un momento de refrigerio! Acá hay uno, ¿no? Que se metió a un tipo. Sí, sí. Creo que él es invasor. ¿Es...? ¿What? ¡No! ¡Es gas venenoso! ¿Y ahora yo qué hago? ¡Ah! ¡Corre ahí! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡Hala, verga! Pero yo no tengo máscara de gas. ¿Qué hago con eso? ¡Ah! Sí tengo máscara de gas. No me había percatado. ¡Uy, vale! ¡Estoy volando! ¡What the fuck! ¡Ayúdenme! Dijeron arriba a los peruanos y subí. Estas serán ilusiones de la guerra, ¿te imaginas? ¿Cómo vamos? ¡Venga, pero toda la guerra es así! ¡No veo nada! Bebe algo. Si no hay agua, abriérdate el lodo al lado del suministro de agua. ¡Lodo! ¡Se puede tomar lodo! ¡Eso es sano siquiera! ¡Vamos, soldado! ¡Vamos! ¡Dejaré piruetitas! ¡Es un momento para eso! ¿Sabes qué? ¡Con todo! ¡No me importa! ¡No me importa que mi cuerpo sea destruido! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dice la canción? ¡Oigan! ¿Y ustedes? ¡Están jugando entre ellos, man! ¡No, no, no! ¡Man! ¿Estos tipos qué hacen? Ellos nomás están que coquetean ahí. ¿Qué dirán sus esposas? En tiempos de guerra, cualquiera hoy es trinchera. No, yo estoy más emacrado, mírenlo. ¿Y qué tendré, man? ¡Ah, la verga! ¿Se imagina que la mancha son de la sangre de mis hermanos caídos? ¡Amigo! Este mire conmigo. De hecho, ni siquiera sé cómo te llamas. Ernesto. Ernesto. Si nos fuimos de acá, sepas que yo siempre te quise. Porque eres igualito a mí, solo que de otro a... ¡Ay! ¡Ernesto! ¡Por favor! Ahorita no. Vayamos un poco de comida. Ojalá esa gente se pueda respetar, por favor, chicos. Respeta mi refrigerio. Un poquito de respeto. Sé que estamos en guerra y nuestro país depende de esto, pero por favor. Un poco de respeto. A lo mejor hace caballeros. ¡No! Él tiene... Man, el tipo ya perdió un brazo y una pierna. Míralos. Yo aún por suerte resisto. ¡Ay! ¡No! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué feo! Ya se derrumbó todo, man. Parece el apocalipsis, el fin del mundo. ¡Ay! Están cayendo bombas de no sé dónde, pero resistan. Vale, creo que... ¡No! ¡Ernesto! ¿Tienes hambre? ¿Cómo que ya tengo hambre? Ah, bueno, es cierto. No comí. Ok. ¿Dónde encuentro comida? Tendría que comer las vacas muertas que están por allá. ¡Ay! ¡Míralo! ¡Los tengo! ¡Pero cómo no se muere! ¡Pero cómo no se muere, hermano! ¡Uh! ¡Mátalo! ¡Deja de recargar! ¡Mátalo! ¡Por favor! ¡Mátalo! ¡No mames! Tenía tres personas ahí. No maté a ninguna. No. Otra vez empecé a... Otra vez empecé a tener mis problemas. ¡Ah! Tú te estás muriendo de hambre. ¿Cómo inmediatamente o morirás? Si no hay comida, agarra una rata y cliqueala. Me estás con... ¡Una rata! Perter... ¡Ah! Este es el lodo para tomar. ¡No mames! El central ha ganado. Vale, creo que vamos bien, ¿no? Tipo, ganamos una y os una. Creo. No sé si estamos perdiendo. La verdad estoy bien perdido. ¿Cómo estamos, chicos? Estamos bien drogados. Esta es la última. De verdad. Vale, chicos. Esta es la última de quedarlo todo. Disparad a lo loco nomás esos tipos, man. Y no sé cómo le dan. Es imposible que me vean acá. Llego. Tienes sed. No me importa que tengas sed. ¡Hola! Tengo que matar a uno. Tengo que matar a uno. Tengo que matar a uno. Me mato a mí. ¡No! Otra vez olviden mis achaques. ¡Ayúdenme! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Venme tú! ¡Pum! ¡Ay, man! La primera baja que me siento orgulloso. ¡Por fin! Estoy bien drogado y se recontranota. ¡Au! Este es... No. ¿Cómo? Oye, Ernesto, man. Mi amor de la vida, Ernesto. Ojalá siga vivo. Deja de matarte. Vas a estar malito. ¡Ahí! ¡Hola, mami! ¡Míralo! Man, he visto sus ojos del tipo. ¡Qué feo! ¿Eres bueno? No, man. El único bueno conmigo y lo maté. La horda final. Ahora sí, chicos. A ver si con el logro de estudio me... me sale o no. ¡No! ¿Qué pasó? Me salí del... ¿Qué? Chicos, se metió un backroom en la guerra. Literalmente trae el primer backroom de la... ¡Ay! ¡Ayúdame! La ronda final con todo. ¡Uy! Quiero hacer un... quiero hacer un tratado con alguien, ¿no? A ver si quiero hacer un amiguito. ¡No más guerra! ¡Ah, mira! ¡Nadie se pelea! ¡Nadie! Absolutamente nadie pelea. Todos vayamos al centro y tengamos paz. No, tengamos paz. Por favor. Quiero acabar esta guerra. Nadie tiene amigos, chicos. Ya lo haces por acá. Yo será el cambio de estos mundos. Por favor. Tengan un poco de fe. Hay que perdonarnos. Hay que aprender nuestros errores. Podemos ser amigos. Bailemos. Ven, bailemos. Hay... hay cosas buenas de la guerra. La verdad no, pero pues... por la paz. Ven, que no me lleven mis palabras al mundo. Los humanos son amigos. No comida. No, esos eran los peces, ¿verdad? No me acuerdo. ¡What the fuck ese tipo, man! ¿Qué está pasando? La guerra ya se puso muy rara. ¡Míralo! ¡Está volando, man! ¡Es un cohete! Mi grito de paz no fue escuchado. Creo que hasta aquí llegó, chicos. He descubierto que el mundo es horrible. Y encima Roblox, man. Roblox era mi lugar feliz. Y justo ganó el central poder. ¡Mani! ¡Vamos en empate! ¡Ah! Volvimos a casa, ¿no? No, pero ya no hay nadie. Claro, acá decían así como... ¡Vayan, chicos! ¡Suerte! Claro, porque ganaron productos lácteos de Bacalola. No, acá ha trabajado mi mami. Entregaba nuestra leche. Bueno, mi leche. Sí, era un negocio muy raro. ¡Claro! Y aquí vamos al tren. ¿Y qué pasó? Todos se evacuaron porque fue una destrucción. Algo debe de ser así, ¿verdad? ¡Francesca! ¡Tú no hiciste nada! ¡Maldito soldado inútil! Te vi jugando media hora ahí. ¡Dios mío! Tú mereces morir ahí, la verdad. ¡Ernesto! ¡No! ¡No! ¡Ernesto! ¡Ernesto no está entre nosotros! ¡Amigos son amigos! ¡Nunca se han olvidado! Estoy llorando por Ernesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!